Amigos, pues el día de ayer se nos desoldó una parte de la unión del sidecar y ahorita ya vamos de regreso la cosa es de que vamos a tener que ir un poco lentos y ahorita les muestro miren, no sé si se alcance a percibir pero ahí está roto la unión de la parte trasera al muelle y pues vamos a tener que ir un poco lentos todavía tiene una, dos, tres y cuatro uniones más así que esperemos que no se salga, ¿verdad? ¡Haya fe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!